Bueno, no, simplemente hemos entregado la designación como presidente de la Asamblea del Valle del Cauca ya que no quiero de pronto incurrir en una posible inhabilidad porque yo soy ordenador del gasto pero yo hemos renunciado y se ha designado al doctor Hugo Armando Borque Chavarro como presidente de la corporación por este mes y medio que resta de periodo así que mil gracias a todos y cada uno de los medios de comunicación a todos los funcionarios, a los diputados y diputadas por ese apoyo y ese respaldo que me brindaron como presidente donde hemos hecho una gestión importante hemos adelantado, cogimos la asamblea con mil quinientos millones de déficit y hoy la dejamos con un superado importante, la nómina garantizada, los pagos a los empleados así que es una labor positiva que hoy le estamos entregando a los vallecaucanos Cuando usted dice doctor Luis Alfonso Chávez que no se quiere inhabilitar ¿es porque tiene otras aspiraciones? Bueno, sí, para nadie es un secreto que yo aspiro como precandidato a la alcaldía del municipio de Palmeida aspiramos que el próximo año, en enero, febrero, tomar esa gran decisión y pues aspiro que esa honrosa designación y ese gran compromiso como lo de reemplazar o suceder al doctor Ritter López Peña recaiga en este servidor para seguir trabajando incansablemente como el doctor Ritter López Peña lo ha venido haciendo desde la alcaldía municipal donde ha venido recorriendo barrios, veredas y corregimientos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho entusiasmo y eso aspiramos desarrollar en nuestro periodo como alcalde municipal ¿Cuál fue su mejor experiencia durante el tiempo que estuvo en la asamblea departamental? Bueno, continuamos en la asamblea como presidente de la asamblea una linda experiencia al encontrarme con compañeros que entendieron cuál era el rol que yo quería en la asamblea del Valle del Cauca tanto así que el día que presenté la renuncia muchos se pararon, me felicitaron y eso le deja a uno una gran satisfacción de la labor cumplida ¿Deja algún proyecto pendiente? Bueno, sí, allí queda el proyecto que tiene que ver con las instalaciones una ejecución que viene en camino que son alrededor de 500 millones de pesos para el lucimiento de todo el edificio igualmente un proyecto que erradicamos pero lo vamos a seguir trabajando como es el reglamento interno de la asamblea del Valle del Cauca